El Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio Del 13 al 19 de noviembre se realizará la quinta edición del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio en la Ciudad de México. Este Certamen, Certamen Internacional de Documentales sobre Migración y Exilio, es parte de tratar de recuperar documentalmente todo este problema, que comentábamos hace rato que es un problema realmente ya lacerante. Este año nos han llegado 900 películas, es el año que más películas nos han llegado, aunque esto va de manera creciente con los años, y nos han llegado películas desde cualquier parte del mundo vinculadas a las experiencias migratorias. Con una selección de 14 películas de 10 países distintos, donde México vuelve a ser el país más representado con 400, cintas, se busca mostrar el fenómeno migratorio desde el dolor y la pérdida, pero también los aportes que representan los migrantes. La gente se va a encontrar con películas sobre el exilio, este año queremos hacer especial hincapié por el homenaje del 80 aniversario del exilio español en México. Va a haber cuatro películas vinculadas al exilio, un montón de películas desde cualquier parte del mundo donde la gente va a poder empatizar, empatizar, eso es lo bueno del cine, que ayuda a empatizar con estas experiencias, y que nosotros desde este humilde festival queremos crear un lugar para que la gente tenga ese tipo de empatías y ese tipo de experiencias. A lo largo de siete días el público podrá disfrutar de la exhibición gratuita de títulos como Amada, Born in Eving, A Duncan College Jerónimo, óperas primas como Titixi, e incluso películas de animación como Bear With Me. Entre las sedes están la Filmoteca de la UNAM, Cine Villaolímpica, Centro Cultural de España en México, Antiguo Colegio de San Hildefonso, entre otros. La migración era realmente buscar un mejor modo de vida, pero eligiendo, el exilio no elegía, el exilio salía con un arma detrás, hoy en día esa línea ya está borrada, normalmente el migrante se mueve porque siempre tiene o un arma detrás o el hambre detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!